Y hay una palma viejón, dice así Hay una palma que en donde estoy me acompaña Hay una super en mi cintura apagada Traigo el respaldo en Culiacán, que no me fallan Y por la baja mi gente no se me raga Ah, como extraño aquellos tiempos en mi rancho En donde jugué con mis primos de chamaco Cambio mi vida, le di un giro a mi camino Trabajé duro y no son cosas el destino Y en Culiacán soy bienvenido Y en Tijuana tengo amigos Ruta del vino para echarme un buen taquito Quitando piedras del camino Si he aparcado mi destino Lo más valioso es la amistad de un buen amigo Y así suena Liza Negra Y la banda imperial viejo Y así suena J.C. Récord viejo Y mezcal Triángulo Dorado Si tengo lo que tengo es porque le he atorado Altas y bajas que he tenido le he aguantado Porque aquel día nos propusimos superarnos Mando un saludo al Ramón que es como mi hermano Rutas y pistas, arroyos y carreteras Visto elegante pero anduve entre la sierra Es un orgullo traer esa buena escuela Y aquí en el vino el señorón es una de ellas Yo ya me paso a retirar un bote voy a destapar Que me canta en el ayudante después de esta Soy un hombre de gran valor Y en Culiacán saben quien soy Ya me despido mi bella Cenicienta No hay que amo viejo Échale viejón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!